No te puedes perder mi participación en la gran fila de Princess Model Ecuador 2016 que será el 23 de abril a las 20 horas en la aula magna de la Sport Soy Natalia Sembrano, te espero, gracias Soy Sharif Dayenna Veragallego, te invito este sábado 23 de abril en el aula magna de la Sport a las 8 de la noche en la gran final Princess Model Ecuador 2016, gracias Hola, mi nombre es Virginia Naranja, te invito a ir a la gran final del concurso Princess Model Ecuador 2016, gracias Hola amigos, soy Sharif Dayenna Veragallego y quiero cortarte una cordial invitación para el sábado 23 de abril a las 8 de la noche en el aula magna de la Sport para la gran final de Princess Model Ecuador 2016, gracias, te esperamos Hola, soy Miguel Naranja, te invito este sábado 23 de abril a las 8 de la noche en el aula magna de la Sport en el aula magna de la Sport Hola, soy Guillermo Naranja, te invito este sábado 23 de abril a las 8 de la noche en el aula magna de la Sport en la gran final del concurso de Princess Model Ecuador 2016, gracias Hola, soy Eva Baca, te invito a la gran final de Princess Model Ecuador 2016, este sábado 23 de abril en el aula magna de la Sport 8 de la noche, ven, apóyame Hola, soy Eva Baca, te invito este sábado 23 de abril a las 8 de la noche en el aula magna de la Sport a la gran final de Princess Model Ecuador 2016, gracias Hola, soy Guillermo Naranja, te invito este sábado 23 de abril a las 8 de la noche en el aula magna de la Sport en la gran final del concurso de Princess Model Ecuador 2016, te espero Hola, soy Ana Pablo Orozco, te invito este 23 de abril a las 8 de la noche en el aula magna de la Sport Hoy para ver este sábado 23 de abril a las 8 de la noche en el aula magna de la Sport y se espera. Hola, soy Fernando Pujero y te invito a este sábado 23 de abril a las 8 de la noche en el aula Magno del Espol a la gran final del concurso Princess Model Ecuador 2016. Gracias. Hola, soy Alexa Luzardo. Te invito a este sábado 23 de abril en el aula Magno del Espol a las 8 de la noche. Ven y apóyame para hacer la próxima Princess Model Ecuador 2016. Gracias. Hola, soy Alexa Luzardo. Te invito a este sábado 23 de abril en el aula Magno del Espol a las 9 de la noche. Se lo puede perder. Hasta montañas yo cruzaré, si es necesario para estar juntos tú y yo, juntos tú y yo.